Esta presentación va a cubrir los puntos más importantes sobre el edema. El edema puede ser uno de los motivos de consulta en los pacientes cardiológicos y por eso es importante estudiarlo en semiología. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de edema? Nos referimos a una acumulación de líquido en las células y en los tejidos y en las cavidades serosas. En términos clínicos, el edema es una acumulación de fluido en el espacio intersticial y eso puede evidenciarse en nuestro paciente. Antes de hablar más sobre el edema, recordemos que el 60% del cuerpo está compuesto de agua. El líquido se distribuye en dos compartimentos, intracelular y extracelular. Y a su vez, el extracelular se subdivide en otros dos compartimentos, intravascular e intersticial. Vale la pena notar que el compartimento intravascular es una fracción de todo el líquido corporal. Podemos clasificar el edema de distintas formas, si es localizado o generalizado. El edema generalizado puede ser causado por insuficiencia cardíaca, pero existen otras enfermedades. Y el edema localizado puede ser, por ejemplo, una infección local en la piel. Ahora hablemos un poco sobre la fisiopatología del edema y cómo se puede producir. Este es el esquema de las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son las distintas fuerzas que contribuyen al equilibrio entre los compartimentos capilar e intersticial. Señalado aquí, tenemos un capilar y afuera tendríamos el espacio intersticial. Las fuerzas que mueven el fluido hacia afuera del capilar son la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del compartimento intersticial. Mientras que las fuerzas que mueven el fluido dentro del capilar son la presión hidrostática del compartimento intersticial y la presión oncótica dentro del capilar. Si tenemos un aumento de la presión capilar hidrostática o una disminución de la presión oncótica, la consecuencia va a ser una acumulación de fluido en el espacio intersticial y eso es lo que habíamos definido como edema clínico. En base al esquema anterior, podríamos tener distintas causas fisiopatológicas de edema. Podríamos tener un aumento de la presión hidrostática, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, una disminución de la presión oncótica en el capilar o un aumento de la permeabilidad capilar, inclusive un defecto linfático, es decir, una obstrucción linfática. Hablemos de las causas de baja concentración de proteínas en el plasma, es decir, una disminución de la presión oncótica. Puede ser una hipoalbuminemia. Puede ser un síndrome nefrítico, nefrótico. El síndrome nefrótico es una patología renal en la que pierdes proteína por la orina y si pierdes proteína por la orina vas a disminuir la cantidad de proteínas en el compartimento capilar. También puedes tener defectos de la síntesis hepática. Si no puedes producir proteínas, también vas a tener una disminución de la presión oncótica. Y finalmente puedes tener mala absorción o malnutrición, es decir, trastornos en los que no puedes absorber proteína o no hay ingesta suficiente de proteína. Dentro de las causas de aumento de la presión hidrostática, pensaremos en trastornos y obstrucciones de tipo venoso. En el embarazo existe un aumento del volumen plasmático y eso puede llevar a un aumento de la presión hidrostática. También en la insuficiencia cardíaca vamos a ver que existe una perpetuación de un aumento de la presión hidrostática que lleva a edema. Exceso de líquido podría ocurrir si es que sobrehidratamos a un paciente y de igual manera va a aumentar la presión hidrostática. Y en la insuficiencia renal, la causa sería que el riñón se encargue de establecer un balance hidroelectrolítico. Y si no podemos eliminar líquido, éste se va a acumular y eventualmente va a pasar al compartimento intersticial. Entre las causas más importantes del aumento de la permeabilidad capilar, tenemos la infección y la sepsis. Ustedes revisaron en el módulo introductorio que en los procesos de inflamatorios, los mediadores y las citoquinas llevan un aumento de la permeabilidad capilar. Y eso en conjunto lleva a una salida de líquido hacia el espacio intersticial. En las alergias sería un proceso similar que mediadores de inflamatorios como la histamina pueden aumentar la permeabilidad capilar. En el caso de obstrucción linfática o en el edema sin fobia, deberíamos pensar en una infiltración maligna de los linfáticos por un tumor, enfermedades congénitas, lesiones por radiación. Y causas más raras incluyen la elefantiasis, que es causada por el parásito Wuchereria-Bancrofti. Existe también el concepto de edema con hipovolemia efectiva. La volemia efectiva es la parte del líquido extracelular que está en el compartimento vascular. Como habíamos dicho, esta representa una pequeña parte del líquido extracelular. Pero solo esta porción representa el volumen efectivo. Es decir, solo el volumen presente en este espacio es lo que permite que exista perfusión a los distintos tejidos. Y eso ocurre por parte del sistema circulatorio. Cuando disminuye el volumen en el espacio vascular, tenemos mecanismos de tipo barro-receptores que detectan esta baja presión y generan mecanismos compensadores. El problema es que en trastornos causantes de edema, si no corregimos la causa primaria, este mecanismo solo perpetúa el aumento de volumen. El volumen extra vuelve a llegar al espacio vascular, pero poco después vuelve a pasar al espacio intersistial. Y eso genera una hipovolemia efectiva, la cual vuelve a activar los mecanismos de retención de sodio y agua y así sucesivamente. Este tipo de mecanismo se observa en la falla cardíaca, en la cirrosis hepática y en el síndrome nefrótico. Como dije antes, con la aparición de mecanismos compensadores, el aumento de sodio y agua se desplaza de nuevo al espacio intersticial, el cual lleva a una depresión del volumen circulante y una respuesta fisiológica que va a llevar a un aumento del volumen. Luego este volumen va a volver a pasar al espacio intersticial, lo cual va nuevamente a generar un volumen circulante bajo y volver a activar a los barros receptores y a los mecanismos compensadores. Mediante este mecanismo podríamos tener edema generalizado en enfermedades como insuficiencia cardíaca, que sería de nuestro interés en esta sesión, pero también en cirrosis hepática y en trastornos renales. Esto puede llevar a lo que llamamos danasarca, que es un edema generalizado, pero con inclusive transudación a otras cavidades cerosas, es decir, la pleura o el peritoneo. Y eso puede llevar a un hidrotórax o a la presencia de asitis. Este esquema ilustra particularmente cómo ocurre el edema en la insuficiencia cardíaca. La fisiopatología es compleja y no vamos a poder cubrirla acá. Pero es importante retener que tanto la actividad simpática, la activación del sistema reninagiotensina-aldosterona y mecanismos renales de retención de sodio y agua van a llevar a un aumento del volumen plasmático. Y después de ese volumen plasmático se iba a transudar al espacio intersticial y nuevamente iba a llevar a una hipovolemia efectiva. Y eso de nuevo iba a llevar a la activación de mecanismos compensadores que perpetuaban el edema. Ahora que hemos hablado de la fisiopatología del edema, podemos hablar de la semiología del edema. Debemos describir la distribución corporal del edema. Puede ser a nivel local, puede ser a nivel tibial o puede ser que el edema llegue hasta la región sacra. El color de la piel, el dolor, la inflamación serían útiles si estamos pensando en edema local de una causa inflamatoria como en una infección de piel. También puede existir asociación con algún evento, eso sería el caso de que ocurra tras una picadura de insecto o tras un trauma. La vinculación con el movimiento o con la posición es bastante importante en los pacientes cardiológicos y van a ver que los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan mayor edema cuando se encuentran acostados o inclusive en las mañanas van a referir que tienen mayor presencia de edema en sus extremidades. Y también podrían estudiar con comitancia del edema en otras situaciones fisiológicas o en ciertos eventos. La evaluación complementaria del edema significa otros exámenes que deberíamos hacer en un paciente con edema. Se debería hacer un registro del peso diario. Van a ver que muchas veces los pacientes con edema e insuficiencia cardíaca mencionan que han subido de peso, pero esto solo corresponde al aumento del volumen total por el edema. Podrían hacer exámenes de función renal. Eso no nos corresponde estudiar ahora, pero deberían buscar alguna causa para tener edema. Si es que hay hipoproteinemia por una cirrosis o si es que hay proteinuria como en un síndrome nefrótico que expliquen una disminución de la presión oncótica y que llevan a la formación de edema. Y finalmente, la evaluación cardiológica. Esto es importante si es que creemos que el edema es de causa cardiológica. En este caso sería útil hacer un examen clínico cardiológico, buscar signos de insuficiencia cardíaca o realizar exámenes complementarios como un ecocardiaco o una placa de tórax. En esta imagen se nos muestra cómo se vería el edema en las extremidades o algo más generalizado como el anasarca. Tenemos que hacer semiológicamente la distinción entre edema con fobia y sin fobia. Para hacer esta distinción tenemos que presionar con nuestro dedo la región con edema y al soltarlo podemos ver si se mantiene esta depresión. Esto es lo que llamamos el signo de fobia y eso es lo que constituiría edema con fobia. Si es que no persiste la depresión al dejar de presionar nuestro dedo, esto sería un edema sin fobia y principalmente sería de causa linfática. Podemos clasificar el edema en 4 grados según el nivel de depresión que ocurre con la fobia. Un grado 1 sería una leve depresión y en cambio un grado 4 sería una depresión profunda y persistente por varios minutos. Esto concluye nuestra discusión sobre el edema.